Los que alientan esta tendencia idiota de la renovación, imagínense eso más, son los renovadores, renovadores tienen alma de negociantes para negociar la impunidad, la renovación se ha puesto, está con maquillaje, pacificación del país, no hay que molestar a los golpistas, ahí está el Ministerio de Justicia encubriendo a los criminales, ¿dónde hemos visto compañeros? Ahí está el Ministerio de Justicia encubriendo a los criminales, ¿dónde hemos visto compañeros? ¿Cómo es posible que un Ministerio de Justicia, negocie, trafique, corrompa a los operadores de justicia para que los criminales anden libres ofendiendo la dignidad de nuestro pueblo? Aquí en el Chapare, ustedes compañeros y compañeras, son el ejemplo de fidelidad política, por eso lo atacan al compañero Evo, por eso quieren desaparecerlo al compañero Evo, porque quieren desvertebrar esta trinchera de lucha, carajo, y no van a poder compañeros y compañeras. ¿Saben qué han dicho algún diputado descerebrado? ¿Saben qué es lo que han dicho? No, al Trópico no hay que darle más poder, que no, el Trópico ya no va a tener diputados, no va a tener Senado, pero mandan a sus voceros de la cloaca a decir que el Chapare no va a tener más poder. No saben lo que es el crisol del Trópico. No entienden que este es un crisol que ha unido a la patria. Este es el ombligo de la patria. Desde aquí se ha forjado la gran transformación del Estado Plurinacional. Y estos peones descelebrados todavía vienen a ofender a este territorio de dignidad. Que algunos están planteando, no, autonomía universitaria. Hay que ir por el camino de las universidades públicas. Compañeros, las universidades públicas hoy día están minadas de mediocridad, de corrupción. No tienen futuro, no tienen horizonte. Fíjense, las universidades se han acoplado al golpe de Estado el año 2019. Son parientes cercanas al neofascismo. ¿De dónde han sacado la unión juvenil cruceñista? ¿De dónde han sacado los violentos de la resistencia cochala? ¿De dónde han sacado la resistencia de la paz? ¿De dónde? ¿De dónde han reclutado gente? Pregunten al rector Waldo Albarracín, que se puso al servicio del fascismo y del golpismo al 2019. Vamos a repetir esa experiencia corrupta, ideológicamente retrógrada, de las universidades que tienen autonomía. Compañeros, no se equivoquen, jefes y jefas. No se equivoquen. La autonomía no es ninguna garantía de nada. Negocios, negocios y negocios. La autonomía les ha dado demasiadas posibilidades de corromper a las universidades. Y nosotros no podemos seguir ese camino del envilecimiento. Aldoria Medina lo lleva a la Universidad Mayor de San Andrés a dar charlas. Aldoria Medina, imagínense, a un ladronzuelo, a un delincuente de cuello blanco, a un criminal que ha destruido este país. Lo llevan como conferencista, Aldoria Medina, a una universidad. Compañeros, párenla. Pónganse hielo en la cabeza. Deténganse. Sí, están yendo a un precipicio. Se están gastando la plata en la reproducción de un proyecto neoliberal. ¿Cuánto atacan los medios de comunicación? Uno dice, no. ¡Ah! Pero se quejan de los medios de comunicación. Compañeros, los medios de comunicación son los cañones, son los tanques, son los misiles del capitalismo global, son las armas de destrucción masiva, los medios de comunicación. ¿Y qué dice un medio de comunicación? Ya, una. ¿Qué dice un medio de comunicación? ¿Qué dice? ¿Qué dice un medio de comunicación? Correo del Sur, el Potosí, Panamericana, Fidesz, todos, todos, todos. Y este hombre acá, con su chaleco antibalas, porque tiene un pueblo que lo defiende, ni se inmuta el compañero Evo, porque sabe que la verdad tiene su propio blindaje. Y el blindaje del compañero Evo frente al ataque cobarde, canalla, decrépito de los medios de comunicación hegemónicos en Bolivia, sabe que ese chaleco es el chaleco de su lucha, de su patriotismo, de su fortaleza moral. Hay un periódico que está a punto de morirse, que está agonizando económicamente, porque ha perdido credibilidad. Ignacio Ramonet, que es un investigador de los medios de comunicación, dice que en los últimos 20 años, miles de periódicos han muerto, se han cerrado, han despedido a millones de trabajadores de los medios. ¿Por qué mueren los medios? Porque asesinan la credibilidad. Un medio sin credibilidad está condenado a la muerte. No sé si viste esto, compañero Evo. ¿Y qué dice el presidente, el dueño de Página 7? Esta es la nota de color, para que nos guiamos un poco. Dice, porque como ya está en la agonía, no tiene plata, ya la credibilidad se la ha quebrado hasta a punto de morir. Dice, en cada noticia, vean Página 7, entran al Internet, y al final de la noticia sale esta notita, pidiéndole plata a los lectores de Página 7. Dice, me dirijo a usted para agradecerle por su preferencia hacia Página 7. Dice, que nos ha convertido en uno de los medios más influyentes del país. Claro, el ejército que le cree a Página 7. En esta ocasión necesito pedir su apoyo mediante la contratación de una suscripción digital. Suscríbase a Página 7 por cinco dolarcitos. Y vamos a sobrevivir, dice Página 7. Ahorita yo les voy a dar consejo. Dice, por un costo de cinco dólares al mes, los suscriptores recibirán acceso a diversos contenidos. ¿Sí? Dice, tenemos hemeroteca, etcétera, etcétera. El servicio que le ofrecemos es sustancial para mantenerlo bien informado. ¡Oh, oh, oh! Bien informado, Página 7. ¿Dónde producirán información los de Página 7? Lo más importante es que usted dice... Fíjense. Lo más importante es que usted, con sus cinco dolarcitos, ayudará a preservar la libertad de expresión. Compañeros, Página 7, abanderado de la libertad de expresión. Yo no voy a poner cinco dolarcitos, voy a poner 50, compañeros y compañeras. Para que se hunda de una buena vez. Durante los últimos tres años, los ingresos de los periódicos del país se redujeron dramáticamente. Dice, primero, por la pandemia. Segundo, por el acoso al que nos ha sometido el gobierno. Y tercero, otra risotada. Porque recibimos frecuentes ataques verbales y amenazas de líderes del partido oficialista como Evo Morales. No hay que amenazar. Página 7. Juan Ramón Quintana. Dice, recibimos ataques frecuentes del procurador del estado, de operadores judiciales, etcétera, etcétera. Por eso dice, estamos agonizando. Porque nosotros, dice, que los atacamos. Pero no dicen que están muriendo por mentirosos, por tramposos. Porque producen información deliberadamente chueca, trucha. Porque son medios de comunicación que solamente pueden sobrevivir en las cloacas. Compañeros y compañeras, dice, defender la libertad de expresión es una buena causa porque nos permitirá seguir fiscalizando a los poderes del estado. Pero se fiscaliza con la verdad, se fiscaliza con la investigación, se fiscaliza con la seriedad, se fiscaliza con altura, se fiscaliza con ética. Página 7, lo que está haciendo es anunciar la muerte por decrepitud moral, por incompetencia, por corrupción pública, porque corrompe la conciencia de la gente, porque transforma la historia, miente, miente, miente y miente. Esto es Página 7. Quería, compañeros, traerles este chiste de que Página 7 defiende la libertad, defiende sus bolsillos, defiende a la empresa, defiende sus negocios. Ya van como tres o cuatro empresas de encuestas que ha creado Página 7 para tumbar la credibilidad, el prestigio del presidente Evo. Y ninguna le funciona, y por eso, se fue al bombo. Bienvenida al mundo de los gusanos mentirosos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.